La Armada de la República Dominicana informó que en el pasado año 2019, oigan este dato, arrestó a 1.471 personas y 1.161 criollos y 350, 310 extranjeros tratando de viajar ilegalmente a Puerto Rico e incautó, escuchen este dato, 316 embarcaciones de distintos tamaños. Informó esta estadística suministrada por la institución, indica 386 barcos incautados. O sea, que se iban, hubo uno hasta un camión. Esos son los que ellos han agarrado. Exacto. Y los que se escaparon y los que los dieron irse. No hay que ver porque han agarrado y yo a tener abiertos. Y esos que son, esos que son, capitanes, esos barquitos. Indican que entre los dominicanos detenidos figuran 65 organizadores y capitanes de lloras, muchos de ellos actualmente en prisión. ¿Por dónde que salen esas lloritas regularmente? Indican que entre los dominicanos y extranjeros arrestados figuran hombres, mujeres de diferentes edades quienes afirmaron a los oficiales investigadores de la Armada que pagaron las sumas de dinero entre 100 mil y hasta 150 mil pesos a los practicantes. ¡Qué barbaridad! Con eso ponen una cosita, una paletera, una cosa. Intentando llegar ilegalmente a Puerto Rico, vía República Dominicana, figuran 284 nacionales haitianos, 12 venezolanos, 9 cubanos, 4 chinos, 4 argentinos y 3 ecuatorianos. 3 ecuatorianos, o sea, entre ese gran número de detenidos están estas cifras de extranjeros. Para que ustedes vean cuánto paga un dominicano, entre 100 y 150 mil pesos arriesgando su vida. Y esa estadística de 386 embarcaciones detenidas, que aquí una vez mostramos un video, que hasta en un, oigan, ya no la pueden construir en Miche, la hacen en otro lado y la montan en un camión y la trasladan con los tipos que van a, dentro de la yola y el camión, la trasladan a Miche. Esto es increíble. O sea, a esos niveles, pero por lo menos la Armada de la República Dominicana, en este informe que me hicieron llegar, que un informe bien detallado de los operativos de las personas que fueron detenidas el año pasado, en el 2019. Uno espera que esas cifras este año sean mucho menos. Que cuando finalice el 2020, sea mucho menos, porque usted tenga esperanza de que las cosas van a mejorar, que entiendo que van a mejorar. Elio, ya se acabó el programa. ¿Tú no quieres que no vayamos? Ya. Ya se acabó el programa. Hoy se fue rápido. Yo sentí que la hora se fue. ¿Él quiere seguir de largo? No, no, no. Yo sentí que se fueron rápido las horas. Es para Guinness. Cuando el programa es bueno, se van rápido las horas. Amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en Abriendo la Mañana. Estaremos aquí otra vez con nuestros comentarios acostumbrados y, por supuesto, nuestros entrevistados o invitados especiales. Gracias por la sintonía. Feliz resto del día.